La Ciudad de México cuenta con el Programa de Acción Climática 2014-2020, que impulsa acciones para reducir los riesgos derivados del cambio climático, como son riesgos sociales, económicos y ambientales. La captura de carbono por los bosques contribuye a mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El 59% de la superficie de la Ciudad de México es suelo de conservación. Los bosques representan la mitad de este territorio. Los bosques tienen la capacidad de fijar carbono. A través de la fotosíntesis, los árboles absorben bióxido de carbono de la atmósfera y lo almacenan como carbono en su tronco y raíces, liberando oxígeno a la atmósfera. Una medida que ayuda a la conservación de los bosques es la emisión de bonos de carbono forestal. El carbono que se fija se puede vender en mercados de carbono, obteniendo recursos para la conservación del bosque. La CDMX es el primer gobierno local que emite bonos de carbono en América Latina. Se eligió a Ejido de San Nicolás Totolapan por las diversas actividades que realiza a favor del bosque y cumple con los criterios establecidos por el mercado de bonos de carbono. El Ejido abarca una superficie de 2.274 hectáreas de bosque de pino en Sino y Ollamel. En 2018, la CDMX saca a la venta 3.909 bonos de carbono forestal. Cada bono equivale a una tonelada de carbono capturado. De diciembre de 2017 a julio de 2018, se capturaron 10.235 toneladas de bióxido de carbono de la atmósfera, equivalente a las emisiones generadas por 3.239 autos particulares durante un año. La captura de carbono forestal beneficiará a nuestros bosques y a 339 hidratarios. Participamos en el levantamiento de datos de campo en 600 parcelas. Recibimos capacitación para impulsar el proyecto de carbono forestal. Para su venta, el proyecto se registró ante Climate Action Reserve del Estado de California. Los bonos se venden a instituciones, gobiernos o empresas interesadas en compensar las emisiones que generan. Para salir al mercado de carbono, fue necesario hacer la verificación del proyecto ante la Asociación de Normalización y Certificación, con el fin de dar certidumbre de los datos obtenidos a los inversionistas interesados en el proyecto. El proyecto fue financiado por el Fondo Ambiental de Cambio Climático de la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México. Los ingresos obtenidos por la venta de bonos de carbono ingresarán a este mismo fideicomiso de forma etiquetada para proyectos de conservación del bosque.